Ya no me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente Pronto volveré, mi bien, deberé reír otra vez Todo cambiará, ya lo verás, porque la verdad es que Ya no me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente No me importa que diga la gente que es muy diferente Gracias por ver el video